La Tierra Desde tiempos inmemoriales, desde que el hombre existe en la Tierra, se libra una batalla que parece ser eterna. Abuela, ¿cómo estás? ¿Pasó algo? No, Pablito, estoy bien. Cuídate mucho. No me gusta nada esa gente. Ya lo hablamos, lo tengo que hacer. No podemos perder la casa. La tan esperada final entre los luchadores. Pablo Russo... Ponete esto. Yo no me pongo. ...y Fabricio Cusen. Sin esto no peleás. En este momento, el bien y el mal luchan por tomar lugar en tu corazón. Es el resultado de esta batalla lo que definirá el resto de las acciones en tu vida. Tu voluntad es el único poder. ¡Felด sistema! ¡Felz! ¡Felz! ¡Gracias!